Al que previene, le conviene. ¿Te gustaría tener 50% de descuento en el pago del impuesto predial en enero y febrero de 2020? Entonces, súmate al programa de inscripción al padrón y actualización de datos de personas jubiladas y pensionadas, adultos mayores, con discapacidad y madres solteras 2019. Durante octubre y noviembre, ven y actualiza tus datos o inscríbete por primera vez en el padrón del Ayuntamiento de Jalapa. Para más información, acude a la dirección de ingresos ubicada en el Palacio Municipal o llama al 2288-42200 ext. 3020. Con tu apoyo, Florece Jalapa.